Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy me he venido a los test days de la energía a probar las bicicletas BH Sobre todo la E-Linis eléctrica, lejera, que me mola un montón y quiero probarla Vamos allá y os cuento qué tal va Bueno, estoy con Juanma de Apedaz Novelda y antes de salir nos va a explicar un poquito las características técnicas de la E-Linis Trail y ver qué es lo que vamos a probar Qué batería tiene esto, qué recorrido, explícanos un poquito La E-Linis Trail está englobada dentro de las bicicletas e-bikes ligeras, contamos con un cuadro monocasco de carbono con 150 milímetros de recorrido Suspensiones para práctica del enduro ligero, digamos, Fox 36, 150 delantero trasero Batería totalmente integrada dentro del cuadro de 540 vatios y posibilidad de añadir un extender de la misma marca BH Con lo cual llegaríamos a 720 vatios Eso ya es bastante Bueno, al que le falte que se lo mire Al que le falte tiene, o sea que es una bicicleta que la podemos usar, digamos, en las típicas rutas Si algún día quieres hacer algo muy épico, le puedes meter el extender y vamos, girar lo que quieras Correcto, porque luego aparte estas bicicletas contaminan muy poco al pedalear y el motor apenas crea resistencia Con lo cual en muchos tramos podremos rodar sin hacer uso de la batería Claro, claro, pues está genial Pues nada, vamos a probarla y os cuento a ver si va tan bien como me ha contado, eh Vamos allá Esta es la que me han dejado en color rojo, muy guapa, me he montado un poquito encima de ella y la verdad que en modo eco asiste bastante, tiene un tirón de salida que cuando pisas sale la bici bastante disparada He notado que tiene más fuerza de salida que otras bicicletas ligeras que he probado La verdad que ahora en ruta quiero ver cómo se comporta, pero he notado bastante asistencia para ser una light Bueno amigos, quiero deciros que mirad que justa queda la rueda Es una 250, aquí no entra nada más Queda muy, muy justa Bueno chicos, en esta elba y ligera la resistencia es nula del pedaleo Me refiero que puedo ir con la bici apagada y moverla muy rápido Y cuando meto los modos se nota muy suave, vale, que no hay rozamiento, y eso me mola bastante Deciros que los modos, la diferencia entre uno y otro es mínima Sí que se nota, pero es bastante mínima, eh Según vamos a todos los modos, notamos que asiste un poco más, pero no asiste tanto como en otras bicis que sí que se nota el cambio de modos Bueno amigos, vamos a bajar y os puedo contar que la noto bastante nerviosa de delante Incluso más nerviosa que la gente mía Se ve que al llevar la Zip delante tengo más a plomo Y esta es muy, muy, muy nerviosa Uh, 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 barro, barro Bueno, deciros chicos que un punto a favor es que se siente como una bici convencional No notas ese peso que suelen tener las Sebaix grandes Y eso os agradece Porque la mueveis muy bien Está un poco roto de la lluvia hoy Vale chicos, voy a soltarlo un poco aquí A ver cómo se comporta Uh, uh Guau, me mola, muy ágil, muy ágil Hop, hop, hop Bueno, mirad cómo tira Es que tira un montón Sube todo Sube todo Ah, espérate que no va a entrar, espera Sí, dale No sé si escucháis ahí Unos crujidos Bueno chicos, no sé si escucháis un crack, 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 eso por ahí Esto es un... Escuchad Este craqueteo lo hace el motor Tiene un crujido Que es como una holgura que tienen ahí los cojinetes Que de momento ahí está No sabemos si en versiones futuras Eso lo mejorarán Que me caigo Me caí Vamos, vamos Vamos a ver Que mal despedado Ya mal No, por aquí no Sí, es que iba con una corona metida ¿Cuánto pedaleas? Con la eléctrica Tanto menos llueve, más Hostia Sí, es que lo estaba viendo, ¿sabes? ¿Estás bien? ¿Estás grabado? ¿Lo has grabado? Sí, está grabadísimo ¿Estás bien o qué? Sí Pues quería sacar el pie no podía Es que ya es mucho ¿Te ha quedado uno o no? No, no, no Sí, yo no Es que hay encima de la bici Lo único que los Walrein no sé cómo estarán hoy Aquí están un poco mojados hoy Oye, está la madera mojada en la tierra, mojada, chicos Bueno amigos, prueba acabada Aquí tenéis la VH Con bastante barro Porque ayer llovió muchísimo en la zona Y había mucho barro Y nada El veredicto es que la bici mola bastante Ahora luego os haré un pequeño resumen de todas las sensaciones que tuve Y de lo que pienso en esta pequeña prueba, ¿vale? Porque es una prueba de 45 minutos Pero os contaré mis sensaciones Bueno amigos y amigas Ya estoy en casa Ya he devuelto a la VH Y vamos a hacer una valoración mía personal de lo que me ha parecido la bicicleta Para pensar, me parece una bicicleta eléctrica ligera que tiene un montón de fuerza 65 N es mucha fuerza Yo notaba que me tiraba muchísimo O sea, yo si hubiese tenido el up, la hubiese bajado a 60 N o 50 y poco, ¿vale? Al menos en el modo eco porque es que tiraba muchísimo Tiraba tanto que en un principio la llevaba apagada Y me pensaba que eso era el modo pedaleo, ¿no? Hasta que me dijeron, no, no, esto no tiene modo pedaleo Dice, el modo más bajo es el eco Y digo, ostras, entonces la llevo apagada O sea, imaginaros Porque notaba que es que me daba mucha asistencia en modo eco Es una bicicleta que si estás buscando una bicicleta ligera Y querés una bicicleta potente Esta bicicleta es vuestra bicicleta Por otro lado, también quiero comentar El tema de que yo leí por ahí muchas críticas y demás De que decía que la bicicleta le faltaba potencia en los subes y bajas O sea, no que le faltase potencia Sino que no asistía bien en esa potencia Porque había como un intervalo Como de medio segundo o un segundo Que tardaba en dar esa potencia Deciros que en el grupo había varias bicicletas Algunas bicicletas iban ya con el software actualizado Con lo cual el motor ya estaba totalmente actualizado Y daba la potencia instantáneamente Y otras bicicletas que no estaban actualizadas Yo llevaba una bicicleta no actualizada Pero en mi caso yo no noté nada Yo no noté ese intervalo del que habla la gente Y eso que la ruta era sub y baja, ¿vale? ¿Por qué no lo noté? Porque yo de normal tengo una cadencia muy alta Yo tengo una cadencia entre 90 y 95 pedaladas por minuto Entonces claro, si el motor está a medio segundo sin asistirme O un segundo, yo no lo voy a notar Porque mis piernas se mueven tan rápido Que estoy dándole energía a la bicicleta Y yo no lo noto Entonces yo durante la ruta A pesar de llevar un motor que no estaba actualizado No tuve esa sensación de que la bicicleta se me quedase muerta Era en lo sub y baja O sea, yo iba súper, súper fluido en todo momento Por otro lado, también hablaban mucho del tema de que no se veían los leds Los leds del mando Volvemos a lo mismo En el grupo había ya leds actualizado Porque eso simplemente es una actualización de software Que lo que hace es mandar una orden de que brille más Entonces el led se veía muy bien En mi bicicleta estaba sin actualizar Con lo cual el led sí que es cierto que no se veía nada Había que poner así la mano para ver en qué modo ibas y demás Pero bueno, eso se va a solucionar al final en todas las bicicletas Porque cuando llegue el software tanto para el motor Para el motor como para el led Se os va a solucionar por completo a la gente que lo tengáis El motor, bueno, ya lo habéis visto El motor tiene ese pequeño crujido Es una holgura que pedaleando no da notas Pero sí que se escucha, ¿vale? Es un mal que parece que tienen muchos motores en el mercado, ¿no? Esas pequeñas holguras y demás Supongo que en un futuro lo solucionarán También el tema de la cija Que había gente que decía que la cija se bajaba, no sé qué A mí no se me bajó Claro, pues yo peso 76 kilos Entonces, no sé, con 76 kilos A lo mejor la cija sí que aguanta Pero a lo mejor si se monta alguien Más pesado se le baja Pero decidos que en el grupo había gente muy pesada De unos 95 o 100 kilos Probando esta bicicleta Y tampoco se le bajó el sillín Entonces yo, o bien lo han solucionado Que yo pienso que sí Porque yo vi que el tornillo era muy grande Con una llave a alguien bastante grande para apretar Yo pienso que lo han solucionado Le han metido un tornillo más grande Y aprieta más Porque en el grupo nadie se quejó De que su tija se bajase, ¿vale? Entonces, la ruta duró entre 45 minutos y una hora Con lo cual, no sé Yo no vi a nadie quejarse por ese tema y demás Ahora vamos a lo bueno Bueno, lo bueno es que la bicicleta bajando es una pasada Os puedo decir que seguramente es la E-bike ligera Más ágil que he probado hasta el día de hoy Es que bajando tu cerebro hace... ¿Sabes? Es como, ¿en qué voy? ¿En una E-bike o voy en una bici convencional? Porque es que no notas la diferencia O sea, han conseguido rebajar tanto el peso o la masa del motor abajo Que no notas ese peso ancla Que cuando te montas en la E-bike Notas que vas ahí como si fuese un imán que te pegas al suelo Es que es súper liviana de mover, súper fácil O sea, puedes levantar la rueda trasera Puedes girar la bicicleta O sea, no tienes ningún problema Es que no tienes que decir Me tengo que esforzar un montón para moverla O necesito aumentar mi fuerza física Que va tal como llega La coges y dices Alucinante Es algo en lo que todos los que la probamos Estábamos de acuerdo De lo bien que se mueve esa bicicleta bajando Y que nadie notó esa diferencia de ir de una bici convencional A una E-bike ligera La parte frontal es súper nerviosa Pero creo que eso es más problema mío No problema de la bici, ¿vale? Es una bicicleta trae con 65 grados Y claro, yo ahora mismo llevo 6 meses montando en mi bicicleta Que tiene 63 grados Entonces claro, estoy en unos ángulos de ataque Que no son nada normales Entonces cuando me meto en 65 Pues es como, ostras, estoy muy nervioso Pero claro, es más sensación mía No problema de la bici Y cuando montes 4 o 5 días Te vas a hacer con la bicicleta Porque es una bicicleta trae con una angulación Estándar, normal Como muchas bicicletas del mercado Luego en general Lo que es el cuadro y demás Está muy bien acabado El carbono está muy, muy conseguido Las formas, todo O sea, a mí me parece una bicicleta Muy guapa Y que quitando esas perezas que tiene Estas cosas que os he comentado aquí atrás Es una bicicleta Un concepto muy, muy bueno Y pienso que BH Al final va a llegar a tener un producto redondo En cuando vaya limando estas cositas Pues nada más Dejarme en los comentarios Algunos ya tienen esta bici Me puedes dejar en los comentarios Qué problemas habéis tenido O si habéis tenido también estas sensaciones Que yo he tenido Y nada Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos en las sendas Gracias